... Llevan impregnada la moda actual en Europa. Compañeros del diario vivir de las más altas esferas en las amplias ciudades del mundo. Pero... Nacen de las manos de Víctor Corrales y compañeros. En un reducido taller de la cárcel de Cartago. Convirtiéndose en una nueva motivación para sus vidas. Esto lleva un trabajo 100% de calidad. Lleva... No lleva cemento. Esto tratamos de hacerlo más natural, digamos, para que no, para el ambiente, con el ambiente. Esto lo hemos ido aprendiendo gracias a Don Manuel, como le repito. Y sí, he ido aprendiendo. Y esto me va a ayudar para el día de mañana, cuando yo salga de este lugar, aprender y tal vez tener mi propia empresa y ser un microempresario. Lo que pretende es que esa persona pueda trabajar en la cárcel, mantener su familia, seguir siendo el proveedor de su familia, de modo de tener la autoridad y la dignidad de dirigir su familia. Puede aprender un oficio que es el oficio más antiguo del mundo, es el de la marroquinería. Aprende a administrar, además aprende costos. Ellos dejan sus huellas en cada uno de estos modernos bolsos. Razón por la cual llevan la marca TO, que en lengua bri-bri significa huella. Algodón, cuero y bronce reciclados se transforman en modernas herramientas, para el más exigente público. Fabricados en un 98% de productos reciclables, donde no usan pegamento tóxico. Y se redujo el uso de derivados del petróleo. En el país hay alrededor de 9.000 privados de libertad. El 70% son reincidentes. Significa que para el problema de seguridad, no se va a avanzar con muchísimas más armas o con leyes más fuertes. De hecho, eso se ha hecho en otros países y no ha dado resultado. Sino que lo que hay que atacar directamente es la reincidencia. El proyecto dio sus primeros pasos hace tres años. Y más de 20 privados de libertad están al frente. Enviando su huella a todo el mundo.